¡Hey! ¿Qué hay viajeros? El día de hoy veremos todo lo nuevo que traerá la actualización 1.4 juego, el cual está lleno de muchas sorpresas. ¿Quieres saber de qué se tratan? Pues quédate hasta el final y lo sabrás. En primer lugar, comencemos hablando del nuevo capítulo del juego. La historia continúa con la trama de Best Over of Power 2, el cual se desarrolla en la ciudad de Grandport. Como sabrán, esta ciudad forma parte del juego original, ya que toma lugar en una de las historias de Treza. Aquí nos encontraremos con nuevos personajes, los cuales serán de vital importancia para la trama, ya que nos acompañarán a lo largo de esta y muchas otras travesías. Como sabrán, al llegar a un nuevo lugar se nos desbloquean nuevas armas y armaduras. En este caso, tenemos las de la serie Adamans, las cuales sus armas se caracterizan por tener más ataque físico, por lo que será momento de actualizar nuestro inventario. Si han visto el tráiler promocional de este capítulo, se habrán dado cuenta que en el transcurso de la batalla contra el boss de Best Over of Power 2, apareció el personaje más buscado y esperado por todos desde hace mucho tiempo. Estoy hablando de ni más ni menos que de Cyrus, y como muchos aquí sabrán, él cuenta con una gran diversidad de ataques, los cuales lo convierten en el mejor de los hechiceros a conseguir para tu equipo, ya que puede servirte para cualquier combate. Con respecto a su invocación, él contará con su Step Up, pero lamentablemente será con gemas de paga. Pero, por suerte tenemos su banner regular, por lo que tendremos chance de hacernos con él. Si eres un jugador que compra gemas, tienes que saber que los primeros pasos han reducido sus precios, por lo que el primer paso te costará 100 gemas, y el segundo te costará unas 200. Aparte de las rebajas, si haces todo su Step Up en el quinto paso, tienes un 50% que te aparezca Cyrus en la última casilla, por lo que tendrás más chance de hacerte con él. Cabe resaltar que el P.T. de Cyrus no será con 200 fragmentos, sino más bien será con 100. Es decir, solo te costará unas 3000 gemas, para reclamar su sello en la tienda de Exchange, por lo que si no tienes suerte durante las invocaciones, puedes hacerte con él a través de este método. Con respecto a las novedades en la ciudad sin nombre, tendremos la llegada del bar, el cual se va a caracterizar porque podrás restaurar la reputación de la ciudad por si te has quedado sin Bad Actions, como también podrás comprar Memory Shards a un NPC, que se encuentra dentro del bar, a cambio de dinero. Con respecto al banner permanente, tendremos nuevos viajeros, y son ni más ni menos que Cardona, Lionel, Santa y Terion, por lo que si tienes suerte, al momento de intentar invocar a Cyrus a través de su banner o alguno otro, tendrás la posibilidad que te salga uno de estos personajes de forma gratis. De todos ellos, los más relevantes son Santa y Terion, ya que son personajes de Tier S, debido a sus buenas habilidades que poseen. También tenemos actualizaciones con respecto a las Bonfire of Battle, el cual para esta ocasión, tenemos dos nuevas zonas, la del desierto y el del mar, por lo que podremos obtener nuevos fragmentos, para desbloquear nuevas armas y armaduras. Como sabrán, estamos en época de Navidad, por lo que Octopath Traveler ha decidido darnos regalos por parte de las fiestas, los cuales iremos reclamando durante los próximos días. Estas recompensas son aparte de las que nos van a dar por el Ritukap Race y por la llegada del capítulo 2 de Bestover of Power. Con respecto a las recompensas, estos son 300 rubis, un sello que te garantiza un personaje 5 estrellas, 5 sellos regulares de los cuales puedes obtener personajes de 3, 4 y 5 estrellas, y además obtendremos 11 invocaciones diarias, en los cuales te puede salir cualquier personaje de los banners permanentes. Por lo que si tienes mucha suerte, te vas a poder hacer con muchos personajes en esta temporada, de los cuales pueden ser 5 estrellas. En total serán 27 invocaciones, por lo que si alguien está comenzando su partida o está pensando en hacer re-roll, este es el momento indicado, ya que podrán obtener a Cyrus, un personaje de tierro doble S, como también varios personajes para sus cuentas, sin la necesidad de gastar gemas. Aparte de esta recompensa, por navidad, obtendremos 200 gemas más, por llegar a las 20 millones de descargas a nivel mundial. Esto incluye la versión japonesa, la global y la china. Como pueden ver, por esta temporada de navidad, obtendremos una gran cantidad de regalos, los cuales serán de mucha ayuda para muchos jugadores, tanto por las invocaciones gratis que obtendremos, como también por las gemas, que servirán para usarlas en posteriores banners. Debo resaltar que este tipo de regalos no será la primera ni la última vez que los obtengamos por parte de Octopath Traveler, ya que también nos darán regalos cuando lleguemos a los 6 meses del juego, al año, y también cuando llegue la nueva colaboración que vendrá en los meses posteriores. Y bueno, eso fue todo por este video, y me gustaría saber qué opinan respecto a la nueva actualización, como también de los regalos que obtendremos en esta temporada. ¿Están contentos con la sorpresa que nos han brindado? ¿O hubiesen preferido algo mejor? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción del video, les dejo el link del Discord del canal, junto a mis otras redes sociales. Además, si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales, y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye, see ya!